hola amigos como están aquí trayéndoles un nuevo tutorial y de qué se tratará bien pues como pueden observar y están viendo el brazo mecánico k680 de steren que lo pueden conseguir en cualquier tienda de electrónica y que vamos a hacer es que vamos a hacer bueno vamos a controlar este brazo con nuestro mcp 432 de texas instrumento bien como pueden observar este brazo contiene un control remoto alámbrico que con los que se pueden manejar los motores que es m1 el m2 el m3 el m4 y el m5 y un interruptor para los led el pequeño led que trae en la punta y como su funcionalidad bueno esto brazo es bastante simple básico para controlar los motores su control hace simplemente cambiar de polaridad o sea no pone para abrir es más menos y para cerrar es menos más es lo único que hace el control cambiar de polaridad sin ningún problema es bastante como digo bastante sencillo y que eso lo podemos hacer que bueno como vamos a controlar nuestro brazo este en principio yo pensé en usar la tableta que trae trae una pcb aquí adentro donde se conectan los los motores aquí y que cambia hace que cambia de polaridad esto y pueda moverse hacia arriba no como pueden ver bueno pues en principio yo pensé usar esa tableta bueno esa pcb pero hay un problema cual es que bueno no se puede controlar los motores con esta ya que son lo la pcb está hecha para solamente cambiar la polaridad de los motores al tocar aquí y lo que yo bueno decidí es hacer mi propio propia tableta que bueno la pueden observar aquí aquí está tanto el esquemático como todo todo el archivo de pcb etcétera etcétera lo voy a dejar en la descripción del vídeo este va a ser un tutorial algo largo y que hemos hecho bien como pueden ver aquí tiene 14 pines dos pines son los que van a alimentar nuestro drive de motor es una bueno cómo vamos a controlar ese brazo con los el drive de motor el de 2 93 de o sea el puente h que ya he hecho un tutorial anterior de cómo se maneja y ya no te debe de haber ningún problema sólo vamos a hacer las conexiones pertinentes vamos a usar tres rayos de motor ya que son cinco motores y vamos a conectarlo a nuestra tableta que ya hemos visto cómo se conectan las cosas así que no hay ningún problema si tiene alguna duda pueden preguntar bueno les sigo explicando tiene 14 pines dos pines son cada motor y los motores y los dos pines de alimentación aquí podemos ver los pines para conectar los motores y aquí pueden ver todo bueno y como es pues bueno comencemos bueno aquí está el tutorial donde pueden ver lo de cómo usar un drive de motor y vamos a comenzar bueno voy a primero explicar cómo está el esquema de la tableta que yo creé aquí pueden observar este es el primer conector en donde va el motor 5 veces y gnd y aquí está el conector de 14 pines el 1 va este es el motor 1 el 1 o sea la patita de acá va hacia el 1 de los 14 y el 2 de aquí va al 7 y así sucesivamente esta imagen la pondré en la descripción del vídeo y vamos a ver cómo vamos a conectar nuestros motores bueno nuestro cómo va conectado aquí todo esto que son aquí están los tres drives de motor y cómo va conectado hacia nuestra tableta ok y bueno aquí podemos observar ya las conexiones obviamente se ve un relajo pero ya está todo conectado como en la imagen cualquier duda que tenga igual me pueden mandar un comentario un mensaje etcétera etcétera bueno lo que vamos a hacer es va a ser primero cambiar nuestra tableta por la otra en aquí vamos a desconectar el control que trae y los motores y como pueden observar esta es la tableta que trae aquí lo podemos observar y aquí va conectada la corriente los motores tierra y el otro motor y miren los pines son muy pocos y aquí podemos observar cómo va conectado todo igual su esquemático viene en su instructivo igual lo pueden descargar de este vamos a poner la de nosotros parece que hice el pollito un poco más arriba pero hice dos para que no hubiera problemas ya está colocada vamos a conectar aquí nuestro motor 5 aquí vamos a conectar la corriente la tierra y bueno eso ha sido todo ponemos nuestra tapa vamos a conectar Y ya pueden Observar que ya está nuestra tapa puesta Y como pueden ver Vamos a conectar los motores Como los teníamos Y yo aquí Ya sé como van los motores Los conecto así Y listo Si ustedes quieren conectar Este lo pueden conectar Este es el del LED, ese no hay ningún problema Y ahora Bien, yo he hecho este cable Lo he hecho con varios humpers Que ahí tenía Y bueno, este es nuestro clave De 14 Los 14 pines Y bueno, pues Ustedes lo pueden hacer, nada más tienen que comprar La terminal slim Y sus conectores, como yo ya tenía los humpers Solo se los saqué y se los volví a meter Y bien Lo conectamos Y listo Nos encaja Perfectamente No hay ningún problema Ahora Observemos aquí en la pantalla Nuestro esquema Y estos dos últimos Que son el 11 y el 13 Están conectados A Corriente Los cuales serían El rojo Y el negro De aquí Que sería Este El negro GND Y el rojo BCC Que son los de Creo que si son los de abajo Si, en lo correcto Nada más Que aquí Negro es corriente Y rojo es tierra Lo único que tenemos que hacer es Conectarnos Recuerden Rojo Bueno, aquí El mío Rojo es tierra Y negro es corriente Lo único que tengo que hacer es Conectarlo Listo Ahora bien Pues vamos a proceder a conectar Los motores En los En los drives de motor Y bueno Eso sería todo Para armar ya todo el circuito Y bueno Después comenzaremos a realizar El programa Bueno amigos Bien Ya hemos cambiado La tableta Ya hemos cableado Todos Los motores Obviamente Esto ya lo pueden hacer Mejor Ya hacer Una PCB Ya Para que les quede Muchísimo mejor No tenga que estar Cableando Y estos Nada más Los conectan Con un Header Hebra Bien Como nos ha quedado Toda la conexión Aquí en el diagrama Lo podemos observar Ahora bien Aquí obviamente Tenemos Conectado A corriente La pila De nuestro brazo Que son 6 volts Y aquí tenemos Conectado Bueno Supongamos que es la Pila Pero eso sí GND Siempre tiene que ser Conectarse Con todas Aquí hemos conectado Ya GND A nuestra Tableta Para que pueda Funcionar Correctamente Ahora bien Hemos conectado El motor 1 En este lado Del drive Y Este motor Va Conectado A El 1 El 2 Perdón Y el 3 Este cuenta Recuerden que a veces Es 1 Así hasta 10 Va conectado Al 2 Y al 3 El motor 2 Es este Que va conectado Al 3 Y al 4 Motor 5 Digo Motor 3 Motor 4 Motor 5 En este lado Hemos conectado De este lado El motor 5 Pero no se preocupen Ustedes pueden conectarlo Tanto allá Como para acá Nada más tienen que Modificar Las conexiones De esto Y aquí pueden ver Bien el esquema Todo esto lo voy a dejar En la descripción Del video Ahora bien He hecho este pequeño Programita Bastante simple Que Vamos a cargárselo Al MSP Yo ya se lo he cargado Yo ya se lo he cargado Les comento Y ahora Vamos a ver Como Se mueve Nuestro brazo Haciendo esto Esto lo podemos Modificar Obviamente Este programa Lo que hace Es mover Supongamos Este es el brazo Las tenazas Lo que hace Abrir Cerrar tenazas Mueve Arriba Y abajo O sea Es la muñeca Y los dedos Muy bien Yo ya se lo he cargado Como les dije Y ahora vamos a ver Como se mueve Ya pueden observar Nuestro brazo Ahora lo que voy a hacer Es conectar El MSP Vamos a reiniciarlo Y van a ver Si no pueden ver Bien Ahí pueden observar Como abre Y cierra Sus tenazas Y la muñeca La gira Hacia arriba Ahora vamos a hacer Un pequeño Programa Que haga Que suba Completo El brazo Y gire Un poco Bueno amigos Bueno Ya Ya he Bueno Cambiado el código Un poco Y Bueno Aquí pueden observar El código Bueno Ya estuve probando Y hice Estos Bueno Ya está programada Como pueden observar Nuestra mano Se mueve Y es lo del tiempo Que hemos podido Aquí Cierra la mano Durante medio Segundo Alto Durante dos Segundos Y Vuelvela a abrir Vamos a abrirla Durante Un segundo Y Ya pueden observar Abre la mano Durante un segundo Después la cierra Medio segundo Y Alto Y Listo Bien Como pueden observar Pues bien Ya hemos Controlado nuestro brazo Solo falta Bueno Modificar el programa Que igual les dejaré En la descripción Del video Los diagramas También Etcétera Eso ha sido todo De tutorial Recuerden Suscribirse a mi canal De youtube A que es Misa 2 pack Y Bueno Ayudarme con las Publicidades de mis videos Eso ha sido todo Muchísimas gracias Bueno Eso ha sido todo Hasta luego